Hola amigos, leyendo con Sr. Kowalski, este koala, mira este koala, escrito por Sr. Kowalski, y con Sr. Broccoli, y con Kora, y con Lilia, listo, parece canciones escribas, muchas acciones, ciertos amigos, 3, 2, 1, Este ko, ko, koala, practica karate, hace karate, ka, ko, ku, este ko, ko, koala, come kiki, kiwi, mira el kiwi, porque está contento, ka, ahora con la Q, Este ko, ko, koala, practica karate, hace karate, ka, ko, ku, este ko, ko, koala, come kiki, kiwi, mira el kiwi, porque está contento, ka, ko, ko, este ko, ko, koala, practica karate, hace karate, ka, ko, ku, este ko, ko, koala, come kiki, kiwi, mira el 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 kiwi, La Q. ¿Listo, amigos? Yo puedo identificar la letra K. Escrito por Sr. Kowalski. Adiós, amigos. Hasta lunes. ¡Chao!